¡Suscríbete! ¿Cómo era esta movida exactamente? La movida es muy sencilla. Rodrigo Rato escogió a unos cuantos amigos suyos, les regaló unas tarjetas de crédito y se fundían la pasta de otros en comer bien, beber mejor y montar fiestas. Básicamente era eso. Dime una cosa. En el fondo, ¿no te da un poquito de rabia no haber estado en ese grupete? Muchísima. O sea, me hubiese encantado. Es que tiene que ser genial poder gastarte el dinero de otros en comprarte cosas que te gustan, ¿verdad? Ya te digo, tiene que ser mucho. De todas formas, yo sigo sin entender que existan los bancos. O sea, quiero decir, ¿en serio hubo un momento en la historia de la humanidad en que pasó esto? Estoy cansado de guardar mi dinero. Vengo a dejarlo. ¿Me lo guardas? Déjalo ahí. Perfecto. Muchas gracias. La verdad es que no entiendo muy bien en qué momento el ser humano optó por dejar su dinero en manos de los bancos y sentirse a salvo simplemente con tener entre sus manos una tarjeta de plástico. Me inquieta mucho ese rollo del ser humano. ¿Crees que llegará un día en el que para pagar no haga falta ni siquiera una tarjeta? Estoy seguro. De hecho, hemos preparado un vídeo donde se habla exactamente de eso. Antes de ver el vídeo, tengo otra duda relacionada con esta historia. Dime. Dentro de lo raro que suena, puedo llegar a entender que dejes tu dinero en manos de otros. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Cuál? Esta. Pues resulta que quería un poco de mi dinero. Coge, coge. Perfecto. Pero esto pesa menos. Ya es que le he dado un poco de tu dinero a unos amiguitos míos. Cojo un fajo. Espera. Dame un billetito. ¿Por qué? Gastos de gestión. Venga, solta. Aquí hay algo raro, pero bueno. Da igual, déjalo ahí. Bueno, dos. Espera, espera, espera. No te vayas. Venga, toma. Un regalo. Por dejarme cuidar de tu dinero. ¡Sardín! Bueno, en fin. A ver si llega pronto algún sistema donde nuestro dinero sea realmente nuestro. En cero, de Movistar Plus. En cero, de Movistar Plus. En cero, de Movistar Plus. ¡Vamos! Gracias por ver el video.